Muy buenas a todos cazadores, estamos aquí de nuevo con Doubles y es que en Reddit nos han puesto un pod los desarrolladores explicándonos cosillas y bueno, básicamente lo que han hecho es coger un feedback de todos los problemas que hay, han visto como hay, como funciona la cosa y a partir de aquí nos empiezan a contar muchas historias. Bueno, a ver, poco se habla de los problemas de los rams, ya sabemos que hay muchos problemas con el dinero y muy poco farmeo, he estado leyendo muchos comentarios por Reddit y demás y había incluso gente que cuando empezaba a jugar al juego y iba subiendo se encontraban con el problema de que tenían el arma a medias de subir, a poco nivel de subir, pero tenían ya muchas en grises, los de arriba le costaba mucho más, pero no podían evolucionar las armas porque le faltaban muchos ingredientes y se quedaban ahí como un poco bloqueados, aparte de que hay muchos problemas con las visiones, algunas están bugueadas y bueno, diversos problemas que suelen surgir con estos cambios tan radicales y grandes de lo que viene es el Doubles. Entonces, bueno, nos han puesto aquí un post comentando, pues bueno, pues errores reforzados, comentarios y la actualización de datos, ¿no? Vamos a verlo un poco por encima, lo más importante y vamos a ir hablando porque van a hacer dos parches, ¿vale? Tienen ya pensados hacer el parche 1-5-1 en el cual van a solucionar cosas así un poquito más temprano que urjan un poquito más y luego el 1-5-2 en el que van a ir retocando otra serie de cosas que, bueno, que pueden esperar un pelín más, ¿no? O que se van elucubrando como, por ejemplo, pueden ser el tema de que las islas más altas den mayor experiencia, hacer que sean un poco más difíciles para que den mejores recompensas, bueno, andan elucubrando cosas que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Y el caso es este, ¿no? Bueno, dice actualización oficial de Fuenis Labs, que por cierto, lo de Fuenis, que no os lo he dicho, ha montado dos estudios más, con lo cual en uno me imagino que desarrollarán otro tipo de juegos y en otro, pues reforzarán un poco todo lo que viene a ser Doubles siempre y cuando, pues vaya funcionando bien, ¿no? Bueno, pues nos dicen que tienen que solucionar muchos errores, ¿vale? Y nos andan comentando que las misiones, ¿no? El tema de las misiones, que saben que están bugueadas, que hay muchos problemas con ellos y que, bueno, pues están ahí al tanto de todo y que, bueno, pues nos dicen que si encontramos más errores que se lo comuniquemos y ya sabéis cómo funciona este tipo de cosas, ¿no? Tema de misiones, pues bueno, básicamente que saben que están a muchos bugueadas y lo van a intentar arreglar con este nuevo parche y van a sacar la 1.5.1. Falta de piezas de rotura. La migración, dijéramos que han desaparecido, ha hecho una migración un poco, un poco regulera, ¿vale? Un poco meh y, bueno, pues el caso es que faltan muchas piezas, faltan muchos rams, faltan muchas, bueno, un montón de cosas que no han implementado bien y eso decía, no, vamos a hacer un cambio, bien, vamos a tirar la lanza con las cosas y, bueno, la mitad de las cosas se las han comido, ¿vale? Así que, bueno, ya saben que faltan eso, dicen que no nos preocupemos que van a intentar solucionarlo de alguna manera para que todos podamos recuperar lo que teníamos antes. Que ya te digo yo que como no tengan un backup de lo que teníamos antes, va a ser complicado, ¿eh? Así que ya veremos cómo lo solucionan porque esto es un problema gordo que tienen ellos entre manos. Luego, falta de experiencia en el camino, ¿no? Bien, la falta de experiencia, a ver, por un lado sí se puede farmear bien, sí que te encuentras en la tesitura de que al principio vas farmeando bien, vas farmeando alto, la cosa va bien, con ramas bajas te cargas a Vegemood de niveles altos y te da mucha experiencia. El problema llega cuando ya tienes la experiencia a nivel medio, ¿no? A partir del nivel 10, a partir del nivel 15, bueno, más bien a partir del nivel 15, 14, ya te encuentras en que los últimos niveles se te ponen en verde, en amarillo y, claro, tu recompensa baja, ¿vale? La experiencia que tienes por matar a esos Vegemood baja a lo que debería de ser, pues, subiendo a sitios más altos, ¿no? Entonces, bueno, se ve un poco descompensado ese tema y, bueno, pues ya están pensando modelos para poder, ¿no? Para poder mejorar el tema del camino de la experiencia. Luego dice costos de nodo incorrectos. Dice algunos nodos de Slayer tienen costos incorrectos, es decir, que los nodos, ya sabéis, por si no lo tenéis claro, son en la rama principal lo que están los laterales, ¿no? Dicen que tienen costos incorrectos, que algunos valen mucho más de lo que deberían de valer y eso hace que la progresión sea un poquito más difícil, ¿no? Así que dicen que los van a cambiar, o sea, que van a hacer un pequeño nerfeo, nos los van a poner que cueste un poquito menos y todo aquel que ya haya gastado nodos en eso, que no se preocupe porque dicen que se los van a devolver. Así que en un principio, en el próximo parche, nos va a costar menos el poder desbloquear más cosas. Así que, oye, ahí bastante bien. Los gigantes no dejan caer carneros. Bueno, carneros se refiere a los rams, a las monedas de oro, ¿vale? Esto es una cosa muy importante, era un problema bastante gordo, ¿por qué? Porque ahora pedían muchísimo oro para las cosas y realmente se estaban dando oro solo en las escaladas y en el caso de hacer los eventos. Entonces era una combinación un poco preocupante, ¿no? Pues me pides mucho pero me das poco. Entonces, bueno, pues al parecer los Begemuth cuando los matas también te tienen que dar monedas de oro, que era una cosa lógica que yo pensaba que iba a haber desde el principio, pero bueno, debido a problemas técnicos, pues simplemente no los dan. Lo corregirán, con lo cual nos será mucho más fácil a la hora de subir dinero. Bien, prismas y barril repetidor estándar. Bueno, aquí lo tenían mal puesto y simplemente, pues, lo van a arreglar. La atracción de melena. Bueno, dice que es una misión, ¿vale? Que, pues, está incorrecta, ¿vale? Y que de repente, pues, las jugadores atascan y ya está, y ya está. Es que es así, ¿vale? Es decir, que hay misiones... Es que la traducción de Google está un poco meh. Pero bueno, básicamente lo que os he dicho al principio, que hay misiones que no funcionan, están bugueadas y no se puede avanzar más. Lo arreglarán. Demasiados núcleos. Bien, vamos a hablar porque ahora dan muchos núcleos los Begemuth, ¿vale? Dan muchos núcleos y ellos han dicho, a ver, la gente se nos está pidiendo, había mucha gente que decía, oye, ahora tenemos núcleos por todos los lados. Darnos el botón de abrir todos a la vez. Porque es que es una locura el abres uno, abres otro. Es que a lo mejor tú te tiras 10 minutos tranquilamente, 10, 15 o media horilla en una isla y te puedes ir tranquilamente con... Si lo haces bien y tú controlas, te puedes ir fácil con 20 o 30 núcleos a casa, pero vamos, relajado. Entonces, claro, tantos núcleos para que te den células, historias que ya tienes a tope y poquito RAM que te puedas soltar alguno con alguna ficha, pues no merece quizá tanto la pena. Entonces, lo que han hecho es que, bueno, pues han escuchado que hay la falta de RAMs, ¿no? Pocos carneros, ¿no? La falta de RAMs. Y que, bueno, ya saben que las cantidades de las migraciones no han sido las correctas. Con esto lo que han cogido y se han puesto con la opción de coger y decir, bueno, pues a ver, tenemos muchos núcleos, pues vamos a hacer una cosa. La idea que tienen, no sé cómo la implementarán al final, pero lo que nos comunican es que la idea que tienen es cambiar esos núcleos, ¿vale? Quitar tanta cantidad de núcleos y transformarlos en monedas, ¿vale? Para que las actualizaciones de las cosas y demás pues sean mayores, ya que no sacan células nuevas con mucha asiduidad. De hecho, sacan una cada X tiempo, o a lo largo, una al año, porque dicen que no hace daño. Y básicamente, pues bueno, lo que nos dicen es eso, que van a cambiar los núcleos por muchas más maneras de conseguir monedas, ¿no? En vez de que te den tantos núcleos, pues por más rams y cosas así. Cosa que es un cambio que viene bastante bien. Y luego dice que, bueno, que lo que os comentaba también al principio, islas de mayor dificultad y experiencia para los niveles finales. ¿Por qué? Porque se sienten... Se sienten un poco ahí, ¿no? Dice, escuchamos y sentimos las islas actuales de Haunting Grounds no proporcionar un área valiosa para los últimos niveles de progresión de experiencia de armas. Estamos discutiendo sobre aumentar el nivel máximo de las últimas islas para darle a los jugadores de alto nivel una forma de maximizar su tasa de ganancia de experiencia. También vamos a aumentar la experiencia por Vegemood de nivel superior. Es decir, que nos van a dar más experiencia, pero va a ser más difícil el cargarlos, ¿no? Pero pone aquí y lo tachan. Dice, desafortunadamente estos cambios no se incluyeron en el 1.5.1 y vendrán una fecha posterior. Y luego lo han tachado y es en plan, oye, que hemos logrado el cambio de los Vegemood y lo vais a tener en la siguiente actualización. O sea que ahí, genial, porque era un cambio bastante importante que se necesitaba. Porque ya os digo, a partir del nivel 15-16 a lo mejor te interesaba más hacer una escala de 10-50 que hasta cierto punto, claro, que estar en las islas luchando contra Vegemood un poquito así tedioso, porque como no te encontrases con un team bueno en la isla, a veces costaba un poquito, ¿no? Y bueno, pues nos van a cambiar eso también, ¿no? Así que ya sabéis que en la próxima actualización nos van a meter las islas superiores, las más altas del todo, con Vegemood más difíciles, pero con mayor aumento de experiencia, cosa que se va a agradecer mucho. Y luego pone aquí Confusión General. Hemos escuchado los nuevos sistemas, no se explica lo suficientemente bien en el juego. A ver, se supone que iba a cambiar todo para que ellos explicasen muy bien las cosas, no tuvieran problemas, pero ¿quién se ha enterado a la primera del reforjado? ¿Quién todavía no se pregunta si el reforjado merece la pena? Porque si yo me voy a las hojas encadenadas, yo todavía recibo comentarios diciendo oye, ¿el reforjado merece la pena? Y es que, a ver, si tú lo piensas, dices, ¿me estás explicando qué? Yo subo el nivel a nivel 20, o sea, el arma lo subo al nivel 20. Dices, si ya la tengo a tope, pero si la reforjo, ¿qué me das? Por ejemplo, las hojas encadenadas, que cada golpe reduzca un poquito el consumo de estamina, que me quedo ahí pillado, el consumo de estamina. Dices, bueno, y si me pongo la forja calabérica, ya el consumo de estamina me da igual. ¿Me interesa llevarlo al reforjado nivel 10? Sinceramente, luego hay gente que dice que cuando lo va reforjando también te va aumentando el daño de arma hasta llevarlo a los 750 que teníamos antiguamente y demás. ¿Pero eso lo explican en algún lado? ¿Eso de verdad lo sabemos? Pues ahí está la cuestión. Es decir, que realmente por lo que hay escrito y sabemos, el nivel de la reforja básicamente te da lo que te dice exactamente en los nodos. Y en el nodo te dice, por ejemplo, hojas encadenadas que por cada golpe te reduce un 2% el consumo de estamina. Dices, vale, si lo subo a nivel 10 a lo mejor no me hace falta la forja calabérica. A lo mejor, es que no lo sé. Hasta que no llegue y lo pruebe no te lo puedo decir. Pero no hace más daño, no quita más daño, no hace más daño de partes, con lo cual el daño final de todo es el de nivel 20. Una vez que llegues ahí ya está. Con lo cual ¿merece la pena? Pues ahí está la cuestión. Confusión general, ¿no? Estamos discutiendo formas de comunicar cómo el reforzamiento del argumento de energía y cambio del asesinato se unen para los mejores jugadores nuevos y viejos por igual. Hay muchos sistemas nuevos aquí y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para explicarlos y reducir la confusión para los jugadores. Estamos discutiendo algunos cambios en la interfaz de usuario para ayudar a comunicar estas funciones y al mismo tiempo facilitar su navegación. Es que os digo, es que no está explicado bien. O sea, no está explicado bien, lo han puesto ahí y tú dices... Vale. A ver, lo que han hecho es básicamente para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque esto no lo han explicado como tal, pero ya os lo digo yo que es lo que han hecho y es lo que se ve en el juego. Esto es simple. Ya sabéis que estamos a un nivel muy alto los Vegemude, con lo cual han dicho no puede ser. Hay que hacer un nerfeo y que sea parejo el Vegemude con tu máxima habilidad, ¿no? Para que te cueste un poco y sea más divertido. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues les vamos a nerfear, vamos a quitarle todos los bonus que tenían por escalada, que es básicamente, nos quedamos como antiguamente teníamos el nivel a más 15 y ya está. Y es así, ¿vale? No hay mucho más. No he probado todavía los trials, ¿no? Los retos y demás, pero básicamente lo que han hecho es eso. Nos han dejado las armas a nivel 15 antiguo y nos han quitado todas las bonificaciones de la escalada. Ya está. Eso es lo que han hecho, ¿vale? Ese es el nerfeo que han metido sin decir te hemos bajado todo porque ellos nos dijeron no, no, nos vamos a quitar todo, os vamos a dejar cómo estáis, simplemente pues será una forma nueva de hacerlo y ya, ya, que no, no, que nos habéis nerfeado, los Vegemoods los habéis dejado exactamente iguales porque cuando tú te metes en una escalada, o sea, en una escalada, en una isla de las últimas y te acercas a un Vegemood te lo pone, Vegemood heroico, ¿sabéis? O sea, es que dices, los Vegemoods siguen al mismo nivel, lo que han hecho es bajártelo a ti. Entonces, y para dar esa sensación de superioridad y que cada vez va quitando más, cuando reforjas el arma y tienes que volver a subir es como, vale, cada vez que subo al nivel 20 pues noto que voy mejorando y quito más que antes, pero es que si luego el reforjado realmente es que me quites el consumo de estamina al golpear y solo en un arma, porque te pone independientemente del arma que uses, ¿eso significa que ese 2% de estamina también lo voy a tener con el hacha? ¿O es independientemente del arma que uses de hojas encadenadas? No está bien explicado. Entonces habrá que esperar a que nos hagan una explicación un poco mejor para poder descifrarlo todo bien del todo. Y luego, pues bueno, que están leyendo un montón de cosas y demás y esas cosas y historias y eso. Y luego me he estado leyendo un montón de comentarios de la gente y demás porque siempre hay algo interesante hacer alguna contestación y demás, pero que realmente todos hablan de lo mismo, quejan de un gran volumen de no, o sea, un gran volumen de células, o sea, de células de contenedores, que poco oro, que la experiencia no es agradable, mucha gente tiene hate por la nueva forma de jugar, a ver, hablando un poco, por la que doy la chapa, pues ya terminamos del todo, hablando un poco de cómo es el juego y el nuevo modo, a ver, yo creo que el nuevo modo está muy bien, ¿vale? Es cierto que nos han quitado las cacerías en privado, que a muchos era lo que nos gustaba, ¿no? El poder hacerlo solos, tranquilos, sin problemas, te juntas con cuatro amigos, te metes en el mismo sitio, va todo perfecto. Pero bueno, quitando esa parte, porque las escaladas todavía lo mantienen, así que bueno, dentro que cabe, quitando esa parte, realmente creo que tiene mucho potencial esta manera de jugar que hay ahora, ¿vale? Porque pueden hacer eventos mucho mejores, han empezado con estos que son un poco aleatorios y concretos en cada sitio los que hay, pero yo creo que en un futuro puede haber eventos mucho mejores, creo que si han puesto servidores con seis personas, yo creo que en alguno en concreto, para alguna misión en concreto, pueden ampliar un servidor a lo mejor para diez personas, un vejemo legendario que sea la leche, ¿no? Todo ese potencial está ahí y al ser una isla más grande, pueden meter nuevos vejemo, nuevas criaturas, ¿no? Le pueden dar otro toque que puede ir evolucionando de otra manera que puede que esté mucho mejor que la limitación que tenían antes. Entonces, ¿el nuevo modo está mejor? Sí, creo que es mejor el nuevo modo que el antiguo. Ahora bien, el tema del reforjado no le veo sentido. Ahora mismo, el tema del reforjado no le veo sentido. Es una cosa que no entiendo todavía. O sea, dale una vuelta de tuerca, implementalo de otra manera y te digo, te lo compro, ¿no? Haz que cuando reforjes llegues a los 750 que tenías antes y me metes dos islas que o tienes el reforjado a tope o en esas islas vas a sufrir como... como un cabrón. O sea, sí, es claro. O sea, vas a sufrir lo que no está a los escritos. Vas a sudar a la gota gorda. Entonces, sí, te lo compro. Para hacer esas islas el reforjado lo necesitas. Ponme que los retos indomables tienen que ser con el reforjado mínimo a la mitad porque si no es como si fueses con un arma de nivel 5. Te lo compro. Bien, perfecto, bien implementado. Pero claro, si me metes que el reforjado solo sirve para aumentar una estadística de nada y que luego encima tienes que estar resubiendo y resubiendo y resubiendo y que a partir del nivel 10 ¿qué haces? Reforjas el arma por... por aborarte, por decir, mira, le he reforjado 20 veces y te llega o te te diga, vale, yo he reforjado 10 porque después no me da nada más. Tonto que has perdido el tiempo. Ya está, es que no se sirve para otra cosa. Así que bueno, os he dado bastante la chapa, os pondré musiquita de fondo para que esto no sea así tan... tan melancólico. Y espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis, tengo un montón de vídeos hablando con guías de la reforja. Por si no habéis entendido, ahí os explicamos un montón de cosas. Tengo vídeos hablando un poco de todo, de las escaladas, de las escaladas, bueno, de las islas, de los niveles, cómo subir de arma. El vídeo anterior os explicaba cómo subir, bajo mi experiencia, el más rápido de arma, cómo conseguir las cosas y dónde ir a conseguirlas más rápido. Así que si todo esto os gusta y demás, pues bueno, pues un like. Si os gusta, suscríbete si quieres más información porque traeremos mucha y se vienen muchos cambios porque esto no... Esto es una bola de nieve que acaba de empezar y va a seguir agrandándose y traeremos mucho más contenido. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.